La Isla del Cordero Es un momento de grande confusión, cumplimiento de muchas profecías, de profetas que el Señor iluminó. Y tenemos que estar bien preparados, no durmamos y veremos con valor. El Señor no tarda su promesa, le veremos con su gloria y gran poder. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. No temamos al diablo con su furia, que Dios va por nosotros, peleará. Y su ángel de gloria revestido, nuestras sendas seguras guardará. Y seremos finitos revestidos, con el fuego del Espíritu de Dios. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. En los campos de la patria borincana, abre un río en que los hombres temblarán. Las corrientes del Espíritu Divino, hacia todos los confines llegarán. Los obreros fragmentos con sus cruz, darán guerra a los hundidos de Jehová. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. Puerto Rico, nuestra patria redimida, es el lema de toda alma fiel. Levantemos de Cristo la bandera, tiburín que transformada sea de ver. Todas las parades, внутри descripciones de Cristo la bandera, tiburuín que transformada sea de ver.